¿Quién es? ¿Quién es? Pues que tiene No más, mamacita de mi vida Venga, póngale ánimo, ¡sale! ¿Cómo no? ¿Qué pasó? Este es el jefe de la banda, ¿verdad? Es el mero, es el bueno ¿Cómo están, señores? Bienvenidos ¿Cómo estamos? Sí, sí Véngalo ¿Cómo no? Me quiero ir Así nomás Ay, así nomás Pasito adelante Y otro para atrás Así nomás Ay, así nomás Pasito adelante Y otro para atrás Sí, vas a ver tú Claro que sí Venga Muevalo Bueno, ya Pues si no son 15 años Papacito de mi vida ¿Cómo están, raza? Permítame, tatito Déjeme besar el suelo El suelo de aficionados Claro Bendito sea Dios, señores Que nuevamente estamos aquí A darle ¿Cómo no? Claro que sí Habla Grítame, papá No te oyes De todos modos Abro la puerta Aquí me pongo Ah, aquí va a ser Aquí va a ser el tiro Ah, ok Es que no sabía Dónde estaba el tiro ¿Qué hubo, Bolivini? ¿Cómo estás? Qué milagro No puede ser que está aquí Qué lindo es Puebla Voy a volver a engordar En serio, en serio, en serio Me da un gusto enorme Que estén todos aquí En este domingo maravilloso Que es un programa para usted Y que usted lo hace, señores